Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a transformar los números que nos salen en una factura utilizando Excel para que nos salga la facturación en letras. Y para ello abrimos nuestro Excel. Voy a insertar, en este caso, un módulo que ha sido desarrollado, me ha pasado un docente y no sé de dónde lo haya sacado. Ahora, asumamos que lo ha hecho el mismo y nos vamos aquí a Archivo, Importar Archivo. Yo lo tengo aquí en el escritorio, les voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan tener acceso. Aquí está, Aprecio Módulo, aquí está. Este de acá es. La fórmula que vamos a utilizar es la que aparece acá. Mejía en letras. Lo voy a cambiar. Nos vamos a... Presionamos Control F. Le damos aquí a Reemplazar. Mejía en letras por Excel en letras. Le damos Reemplazar todo. Ya está. Le damos Guardar. Y acá, en esta parte es importante. Cuando vamos a guardarle, hay que guardarle el libro de Excel habilitado para macros. Elige ese lugar que vas a guardar. En este caso aquí. Ok. Ya está. Regresamos a nuestro Excel. Vamos a tener una factura. Acá con diferentes números. Que serían los precios. Aquí vamos a hacer una suma total. Ok. Ya está. Ahí está. Y acá, en esta parte vamos a utilizar la fórmula Excel en letras. Aquí aparece Excel en letras. Elegimos la parte que queremos que nos salga en letras. Cerramos paréntesis. Y ya está. 4594.00 sobre 100 soles. Esto de soles, dólares, lo pueden cambiar. Les voy a enseñar para que lo adecúen de acuerdo al país donde se encuentran. Porque es fácil, sencillo. Ahora, si es que queremos con céntimos, también nos sale con céntimos. Aquí está. A nivel de dos dígitos. Muy bien. 4.144 con 66 sobre 100 soles. Soles porque utilizamos así en nuestro país. Como les digo, no hay problema de que ustedes se encuentren en otro país. Les voy a enseñar cómo cambiar. Muy bien. Regresamos. Presionamos y hace la tecla Alt. F11. Y nos lleva automáticamente, en todo caso, a Programador. Para que nos salga Programador, nos vamos a Archivo. Presionamos, Opciones. Entonces, la otra ventana. Nos vamos aquí a Personalizar. Cinta de Opciones. Y aquí está. Programador. Tiene que estar habilitado. Le damos a Aceptar. Y le va a salir Programador. Seguidamente presionamos Visual Basic. Y nos ubicamos en Módulo. En este caso es el Módulo 1. El que estamos viendo acá. Ahora, para cambiarle a Dólares, lo que tenemos que hacer es cambiar esto que dice Soles. Ponerle Dólares. Seleccionamos Soles. ¿Sí? Control-F. Nos aparece acá, Soles. Le damos a Reemplazar. Y acá ponemos. Dólar. Dólares. Pesos. Lo que sea. Libras. Reemplazar todo. Ok. Ya está. Además, son números. Que no vamos a entrar en detalle para hacerle lo más corto posible a este video. Esta parte de acá, este mensaje. Ingrese un número correcto a su factura. Cuando no hay número correcto, de repente tiene una fórmula. Entonces nos va a salir este mensaje. Ingrese un número correcto a su factura. Si quieren lo pueden cambiar. Por lo pronto guardamos. Regresamos a Excel. Vamos a introducir nuevamente la fórmula. Igual Excel en letras. Seleccionamos. Ya está. Aquí nos aparece Dólares. Acá solo faltaría actualizarlo. Y ahí está. Como digo. Pueden utilizarlo para lo que ustedes crean por conveniente. Soles, dólares, libras, etc. Etcétera, etc. Esa es la parte que hemos querido enseñarles. Otra parte de subir también este archivo. Le voy a enseñar en otro Excel rapidito. Vamos a darle a guardar eso. Abrimos el Excel. Y una vez que tenemos el Excel. Aquí está. Vamos a abrir este de acá. Donde está también. Aquí está. Habilitar contenido. El programador de Visual Basic. Vamos a seleccionar todo esto. Damos a Control-C. Y ahora sí. Aquí. En este nuevo libro. Libro Excel. Vamos a Programador. Bueno, a Vista. En Vista Macros. Grabar Macro. Acá le vamos a poner Excel en letras. Sin espacio, lógicamente. En este libro. Vamos a Aceptar. Se está grabando. Le damos aquí, en esta parte. A Detener. Ahora sí. Macros. Ver. Macro. Y aquí está. Le damos a Modificar. Y nos sale esto. Lo borramos. Y pegamos. El texto. Ok. Ahí está. Le damos a Guardar. Lo que siempre le había dicho. Guardamos el libro de Excel. Habilitado para Macros. Le damos a Guardar. Ok. Regresamos a nuestro archivo Excel. Libro Excel en este caso. Y ahora sí. Vamos a introducir algunos numeritos. Incluidos decimales también. La suma. Ahí ya está. Y ahora vamos a utilizar la fórmula. Igual. Excel. En. Letras. Seleccionamos. Y ahí está. 7.815.88 dólares. Acá por ejemplo. Introducimos otro número. Y se nos ha cambiado. 6.713.88.100 dólares. Ahí está. Lo importante es. Haber. Incluido en Visual Basic. Este módulo. Módulo 1. A pesar de que lo hemos ingresado. Como. Una entrada de macro. Hemos borrado la macro. Y hemos introducido. Todo el contenido de nuestro. Módulo. En este caso. Módulo. 1. Y. Tenemos una fórmula más. Para que ustedes puedan utilizarlo. De la mejor manera. Eso es todo. Compartan. Suscríbanse. Muchas gracias. Gracias.